¿Cómo una empresa se gana a un pueblo? Hace 18 años, el sueño de un joven emprendedor encontró rumbo. Su vida temprana entre medios de comunicación y los esfuerzos comerciales de sus padres sirvieron de base para embarcarse en una travesía. Fue en octubre del año 1996, cuando Josué Carrión fundó Orocentro. Un pequeño local que se dedicaría a resolver problemas económicos a quienes más lo necesitan. Bayamón fue la ciudad que vio nacer a la empresa, que hoy es un ícono de la industria. La solidez y la fe llevó a la empresa a ampliar los servicios a Carolina y Santurce. Y a pesar de las dificultades, continuaría camino ascendente al plantar bandera en Ponce y Arecibo. Cada pueblo que recibía a Orocentro reconocía la alegría, el esmero y el empeño de servir a la gente brindando calidez humana y oportunidades de empleo. Elevar los estándares de la industria fue la bandera comercial de Orocentro, y la televisión fue una parte esencial en esta labor. De ahí en adelante, se establecería la marca Mr. Cash Supercenter. Orocentro y Cyber Café depositaron su confianza en el programa El Tiempo es Oro para continuar caminando firme con su gente. Ese sueño es hoy una realidad que celebramos juntos. Empresas símbolo de honestidad y respeto. Y con la ayuda de Dios, nada nos detiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!